En esta nueva aventura, por primera vez visitamos la región autónoma de la costa Caribe Norte de Nicaragua. Llegamos al Triángulo Minero, exactamente al municipio de Bonanza, la reina de las montañas. En este video les mostraré un poco de la arquitectura, naturaleza, miradores, zonas mineras, parques y principales calles del municipio. ¿Cómo están racita? ¿Qué onda mi gente? Linda, bella, guapa, preciosa. Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva experiencia, porque en esta ocasión, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Estoy emocionado porque por primera vez, por primera ocasión, estamos visitando un lugar, un municipio que pertenece al Caribe Norte. Por lo general, pudiéramos decir que el 40% de los videos hemos grabado en el Caribe Sur, pero ahora vean, estamos en el Triángulo Minero. Estamos exactamente en Bonanza, porque aquí vinimos a conocer un poquito de lo que es el Caribe Norte. El Triángulo Minero, porque se dicen, según la información que hemos estado investigando, pues que en esta zona hay bastantes minas industriales, artesanales, y por eso, pues, el Triángulo Minero. Lo conforma lo que es Ciuna, Rosita, y donde nosotros nos encontramos exactamente en Bonanza. También considerada la reina de las montañas. No hace falta explicarlo, pero aquí forma parte de la Reserva de Bozaguá, y esto, pues, es lo que le ha dado el nombre a este bonito municipio de Bonanza. Entonces, vamos a recorrer un poco de sus calles, un poco de la arquitectura, la iglesia, a ver qué nos encontramos y cómo nos va en esta nueva aventura. Bonanza significa prosperidad o beta muy rica en una mina. Este pueblo fue reconocido como municipio en 1986, y fue hasta 1996 que eligió por primera vez sus autoridades municipales. Su población mayoritariamente es Mayagna, en menos cantidad mezquito, y actualmente sobresalen los mestizos, emigrantes del Pacífico y centro-norte de Nicaragua. Bonanza es un pueblo multietnico y pluricultural. Sus culturas ancestrales representan el mayor patrimonio. Han logrado hacer prevalecer sus lenguas ancestrales. Al Triángulo Mineiro lo integran los municipios de Ciuna, Rosita y Bonanza, ubicada en las áreas protegidas de la Reserva Biósfera de Bozaguá. Estos municipios se unen a la región del Pacífico a través de una carretera en excelentes condiciones para transitar. El municipio de Bonanza, conocido como la Reina de las Montañas, está localizado en el Triángulo Minero del norte de la región del Caribe. En este municipio encontrarás bellezas naturales, comunidades y el legado cultural de sus antepasados. Un municipio que avanza en su desarrollo, mejorando la calidad de vida de sus carismáticos habitantes. Se encuentra a 480 kilómetros de la ciudad de Managua. Limita el norte con Guaspán, al sur con Ciuna, al este con Rosita y al oeste con los municipios del Cua y San José de Bocay. Bueno pues mi gente, empezamos a hacer un pequeño recorrido por este lugarcito que recién llegamos. 12 horas de viaje aproximadamente salimos desde las 4 de la tarde de Lufli y llegamos aquí a las 5 de la mañana. 12, casi 13 horas viajando para poder llegar a la Reina de las Montañas. Iniciando aquí a caminar un poco en el centro, en la parte del mercadito de aquí de Bonanza. Nos dicen que esta es la parte céntrica, esta es la zona del movimiento que se mira aquí en la ciudad. Donde están pasando todas las rutas, el movimiento de la gente y pues totalmente confirmado. Miren aquí el movimiento está por todos lados. Entonces, esta es la parte céntrica de aquí de Bonanza. Estamos empezando a hacer un recorrido apenas por la calle principal para ver qué nos encontramos, cómo nos va a ir aquí en esta nueva experiencia. Primera vez que estamos visitando aquí lo que es el Caribe Norte. Por primera ocasión, el primer lugar, el primer municipio que andamos conociendo. Entonces, por eso esperamos que sea una bonita experiencia, que no nos vaya mal y que quedemos encantados. Y que de igual forma, pues las personas, nuestros seguidores, que siempre están al pendiente de los videos, podamos ver y conocer un poco más del municipio de nuestra Nicaragua. Bueno, pues, evidente, ahorita, mientras andamos haciendo nuestro recorrido, ya nos encontramos la primera iglesia con una estructura bastante bonita. Esta es la iglesia de Santa Teresita de aquí de Bonanza. Una iglesia católica y que está ubicada, pues, aquí en el mero corazón de Bonanza. Entonces, miren qué bonita. Lamentablemente está cerrado, pero, pues, le estamos mostrando, pues, para que miren parte de la estructura de lo que es la parte de enfrente. Está ubicado, pues, en una parte alta. Y eso es algo muy importante que les quería decir. Por esta misma razón, Bonanza es considerada la reina de las montañas. Porque aquí todo alrededor, todo, miren, todo, 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 prácticamente son solo cerros. Y, pues, lo que nos hablaban comunitarios, personas que lleven aquí, pues, que en esta zona es considerado lo que es la reserva de Bozahua. Y lo voy a decir tal y como a mí me lo dijeron, pues, que prácticamente la han venido destruyendo, la han venido destruyendo. Así de siempre me lo dijeron, que las personas han venido, pues, construyendo bastante y, pues, lo que es el despale, lo que son los potreros y todo eso, pues, ha venido avanzando muchísimo. Entonces, yo ya manejaba que aquí era lo que es la reserva de Bozahua, pero la verdad es que ahora, pues, bastante sorprendido. Porque lo que se mira son bastantes casas, más montañas y puros potreros. Luego decidí subir al mirador La Cruz, uno de los puntos más altos y populares de la zona, en donde lograrán apreciar una maravillosa vista. Y Raza, que andamos con la banda, miren, nos logramos, nos vinimos a conocer un mirador, un cerro, pero andamos perdidos. Y después nos regresamos y al final lo llegamos, pero, pero mira, mira, papá, mira, no más que vista. Acabamos de llegar al cerro La Cruz. Andamos un poquito perdidos, pero calculo yo que caminamos como unos 15 minutos aproximadamente, tal vez menos, o tal vez más, por lo que nos fuimos por un camino que no era. Pero, la verdad, acabamos de llegar, como les dije, a un cerro, a un mirador que se llama La Cruz. Ahí está una cruz y tiene una historia bastante bonita, bastante interesante y ya se las vamos a estar contando en unos minutos. Lo que sí les quiero mostrar es de entrada cuál es la vista maravillosa que se logra tener, que se logra apreciar desde este hermoso cerro. La verdad, estábamos dudosos pensando en si veníamos o no por lo que no conocíamos. Como yo siempre he dicho, hay que ser vago, hay que arriesgarse para poder conocer lugares, para poder tener buenas tomas, buenos videos, buenos recursos. Y me hubiera arrepentido, la verdad, si no hubiéramos ido aquí. Vean, Norma, esta maravillosa vista. Se logra tener una increíble vista, una increíble panorámica de lo que es parte del centro de aquí de Bonanza. O sea, nos da otras perspectivas para mirar pues cómo ha venido avanzando la población en todo este territorio. Que como ya le habíamos dicho, es considerado parte de la Reserva Bozahua, pero lamentablemente al fondo en diferentes áreas se observa pues cómo han venido desforestando, el avance de la frontera agrícola y pues miren, grandes parches de potrer y todo eso. La vista pues está bastante bonito, bastante hermoso. El lugar pues miren, muy lindo, muy bonito para que puedan venir. Hay banquitas, hay algunos kioscos donde pueden venir, sentarse y disfrutar. Pero lo más bonito pues es la vista. Se paran ahí donde está la cruz, se toman una foto y con un hermoso background de lo que es la ciudad. Entonces miren, ahorita aquí les estoy mostrando parte de lo que es el mirador. Bastante fresco, bastante árboles, la banquita. Ideal para venir con unas añas. Aquí me entienden, o en familia o en amistades. Ahí están los kiosquitos que ya les habíamos comentado. Aquí hay otra banquita que yo creo que aquí lo ideal es venir en la tarde. O sea, ahorita está el sol, ahorita no te puedes sentar ahí, aunque de día pues también temprano. Siempre se tiene una bonita vista, ¿me entiendes? Yo les pudiera recomendar la tarde. Miren, de aquí tenemos otra vista. ¿Se acuerdan que también decíamos que Bonanza es la reina de las montañas? O sea, miren, yo esto lo interpreto así como que aquí estamos en una bajadita, como un hoyo por así decirlo, porque está rodeado completamente de montaña por todos lados. Miren, al fondo, todo, todo, todo es pura montaña, ¿me entienden? Entonces, aquí también están las banquitas que ya les decíamos. Ahora, otra cosa que también les quería comentar. Nos dijeron que es peligroso. Puede ser que sí, porque el camino es solitario, es puro bosque, es bonito el trayecto, pero nosotros andamos tres, no andamos con ningún local, por así decirlo, no hayamos finos de acompañarnos, pero andamos tres, o sea, que cualquier cosa, pues somos tres y nos defendemos más. Entonces, lo que yo les pudiera recomendar es que vengan en grupo, vengan con alguien que lo conozca, que sea de aquí, para poder evitar cualquier imprevisto, cualquier problema. Ahora, escuchen la historia. Este lugar no se llama Cerro de la Cruz, solo por llamar, no solo porque hay una cruz. Vean, les voy a contar la historia, es más, se las voy a mostrar. Se llama Cerro de la Cruz, en primer lugar, porque un milagro. Y lo vamos a resumir, miren, aquí me gustó, bastante interesante, porque es la primera vez que voy a un lugar, a un mirador, y que está la historia, el significado del por qué ese nombre. Entonces, la costa caribe, nosotros somos muy bendecidos, en esta zona se dice que llueve nueve meses al año, pero hace mucho tiempo sufrió una sequía extensa y no dio villa. Entonces, como son zonas mineras, se iba a ver obligado a cerrar sus operaciones. Entonces, alarmado por la situación, dos personas, Juan Lago y Juan Lira, elaboraron una enorme pesada cruz, que está ahí al fondo. Una enorme pesada cruz de madera verde, y salieron en romería junto a otros pobladores. Fueron a pedirle ayuda, bendición al Creador, para que pudiera llover, y el milagro llegó. Esto, ellos lo hicieron durante nueve días. Al noveno día, se desprendió el cielo, un aguacero desbordante. Y, pues, desde entonces, las minas no cerraron, y para conmemorar el milagro, año después, un grupo de mineros decidió llevar la cruz al Cerro Barcala, donde permanece erguida. De cara a la ciudad. Desde entonces, cada Viernes Santo, la población realiza una peregrinación al Cielo. Al Cielo. Entonces, esa es la historia. El milagro de la cruz. Y como son zonas mineras, pues, parece que es muy importante que llueva. También, creo que en pequeña minoría se da lo que el cultivo. Aquí es más que todo zonas mineras. Por eso se denomina lo que el Triángulo Minero. Pero, bueno, aquí hicieron como una representación, una réplica de la cruz y de la historia, ¿me entiendes? Me gusta que también hay los botes de basura, para que la gente pueda tirar la basura y todo eso. Está bastante bonito. Un poquito, tal vez, descuidado aquí, como es alto, cuando llueve el monte crece más rápido. Pero, mi gente, el lugar está bonito y no pagas ni un peso por venir. Solo es que tienes que tener buena condición física. Traer tu botella de agua, zapato ideal para poder subir a escalar este cerro, pudiéramos decir. Me encantó. Feliz con la experiencia. Y les comparto videos, recursos para que aprecien esta maravillosa vista. Cabe destacar que también visitamos un centro recreativo llamado Campestre. que está localizado un poco en las afueras del centro de dicho municipio. Bueno, pues, racita. Vean, a pesar de que estamos en el norte y se dice que aquí llueve aproximadamente nueve meses al año, no siempre. Hay un calorazo tremendo. De por sí andamos quemados de tanto viajar. Andábamos en Caraguala anteriormente, andábamos en Jui Galpa y ahora aquí en el Caribe Norte. Pero sí, miren, nos venimos a un lugarcito que está bastante bonito. La verdad se llama Campestre, Pinar del Río, algo así. Y me gusta, está bastante bonito. Pues aquí andamos refrescándonos un poquito el lugar. Bastante bonito, bastante fresco, un poquito caro. Pero bueno, aquí estamos. Les voy a mostrar, miren. Hay tres piscinas. Una de adulto, una mediana y una para niños. Esta la están llenando, pues, ahorita. Pero igual, esa mediana es algo honda. Hay aquí estas mesitas para estar ahí refrescándose. Y bueno, pues, bastante bonito, mesas por todos lados. Les vamos a hacer un pequeño recorrido rápidamente, compartirles recursos. Un muchacho ahí, luchando ahí, tirándose su cuenta de heladita. Porque me lo merezco, dice el lugar. Para el calor, para el calor. Confirmamos, el calor está violento, violento. Pero miren qué bonito el lugar. Ya aquí esta parte es más fresquecito. Y miren, aquí de noche debe ser lindo. Me gusta que es bastante rústico. Las sillas, las mesas y todo eso. Pero, bueno, esto es como les estoy mostrando un poquito de su entradita, sus alrededores y todo eso. Así es. Nos cobraron 30 córdobas desde el centro hasta esta parte. Aquí está un poquito ya más afuera. Pero, pues, está bastante bonito. Otro sitio bastante reconocido es la Iglesia Morava. Que tiene presencia en muchas partes de Nicaragua. Y el norte no es la excepción. Continuamos este recorrido, día 2. En Bonanza. Les mostré un recurso del hotel. Nuestro desayuno. 120 cordobitas. Todo ese ojo que miraron con un fresco de cacao incluido. Agarramos energía para venir, subir una parte alta. La Iglesia Morava Juan Us de Bonanza. Nuestros hermanos morados tienen iglesias por casi todo el mundo, pudiéramos decir. Y Bonanza no es la excepción. Aquí la tenemos reflejada. En una parte alta, un poquito más alejada de lo que es el centro. Entonces, me encanta, me encanta, me encanta. A ver, la vista que tenemos. De aquí tenemos otra vista. 8 de la mañana. El sol está tremendo. Y la verdad, pues que me ha gustado mucho conocer Bonanza. Un poquito hemos conocido, tal vez no mucho. Pero sí me ha encantado. No lo puedo negar. Algo que les quiero comentar. Que según lo que platiqué con algunas personas y lo que me dijeron. Que en Bonanza habitan personas mayagnas, mezquitos, mestizos. Como nuestra costa caribe, nuestro país es multietnico, multicultural, multilingüe. ¿Me entienden? Yo me imaginaba que en la parte del norte solo había más personas mezquitas. Pero no, en esta parte tengo entendido que predominan los mestizos. Pero sí, hay bastantes mezquitos. Hay mayagnas, hay mestizos. En sí hay un poquito de toda la etnia, ¿me entienden? Y pues me pareció interesante. Porque era algo que tal vez muchas personas tienen. Que creen y dicen que todos los del Caribe Sur o los del Caribe Norte pueden hablar mezquitos. Que solo hay mezquitos. Y no es así. Desde el cerro tuvimos una. Desde el mirador, la cruz. Y aquí tenemos otra preciosa vista. De la iglesia. Un poco de lo que es la calle o la carretera principal. Venimos desde allá. Imagínense, allá arriba estuvo el cerro. Donde miran aquella torre es donde anduvimos el primer día que llegamos. Como es de costumbre, siempre documentamos los parques centrales de cada sitio que visitamos. Y siendo sincero, el Parque de Bonanza es uno de los parques más hermosos que he visitado. Y del cual he quedado enamorado. Y del cual he quedado enamorado. Y del cual he quedado enamorado. Bueno pues, racita, cómo no visitar lo que era el parque municipal de aquí de Bonanza. Acabamos de llegar a esta zona de lo que es el parquecito de Bonanza, esto ya es tradición que grabemos parte de cada parquecito, de cada lugar que visitamos, pero miren nomás me gustan cuando son así, bastante coloridos, bastante llamativos. Un pequeño espacio donde se pueden hacer presentaciones culturales, se puede bailar, jugar un poco, bueno vamos a ver la parte de arriba y mostrarles más recursos. Mostramos la entrada, pero miren me gustó mucho este parque, con hermosa vista, las montañas, unas canchitas con grama artificial en la parte de abajo, una pequeña fuente con un puentecito. Vean que lindo, no es común encontrarse parquecito así. Y estas imágenes representan como parte del día a día de algunas comunidades. Por lo general las mujeres lavando en el río, en lo que son las piedras, un niño tirándose en clavado, una niña bañándose y esto más o menos. Los jueguitos para niños, miren qué linda la casita. Este lugar para ir a agarrar sombrita, el puentecito para tomarse unas lindas fotitos. Tenemos más juegos para niños, miren está bonito este parque, miren es uno de los parques más, de los parques que hemos andado, de los lugares que hemos visitado. Es uno de los más hermosos a mi parecer, miren. Y aquí un bote que esto yo lo he visto en muchas comunidades, lo hemos visto en la comunidad de Caraguala, lo hemos visto en Ramaquí. Ver a las familias navegando en algún río, en su bote, con su mascota al frente, el padre de familia guiando con una pequeña vara, la persona que viene gobernando atrás. Toda la familia y en el bote van todos como las partes que forman de la alimentación diario. Si ustedes miran aquí, lleva el coco, lleva el pijibay, algo delicioso y lleva el plátano. La madre con el remo y más niños, más familias posiblemente, algún saco de bastimentos. Vean qué lindo mi gente, vean qué precioso, estoy enamorado, enamorado de este parque de aquí de Bonanza. Está súper lindo, igual me encanta este lugarcito para tomar sombra, el puentecito, wow. Me encantaría tener una así, más cerca de nuestro municipio, porque también tenemos culturas, tradiciones muy similares, muy similares. Después decidimos alejarnos un poco del centro y visitar un lugar conocido como El Salto. Durante el transcurso del recorrido pasamos por alrededores de una de las comunidades mayagna, hasta llegar a nuestro destino, un lugar rodeado de naturaleza y que para época de invierno se vuelve un espectáculo. Música 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 ¡Gracias! Mi gente, miren qué hermoso, qué precioso Recorrimos una comunidad mayagna Por primera vez pude ver algunos alrededores durante el camino De una comunidad mayagna y llegamos a este lugar Conocido como El Salto Y vean qué deliciosa esta agua limpita, fresca Con hermosa vista, con hermoso, un riquizo, un sabroso dientecito Y si no vamos a bañar es por falta de tiempo Pero miren, miren, estamos rodeados de montañas, mi gente Qué lindo, qué bello este video, una joyita Llegamos al Salto, un lugar bastante concurrido Que nos dicen que para la época del invierno Esto es una cascada hermosa, preciosa Que viene todo desde allá arriba Pero estamos en verano Ya a punto de entrar el invierno Y miren, vean qué vista, vean qué hermoso Rollado de árboles, de montañas, una roca tremenda Inmensa, grandísima, vean Que muchachos, que mira hasta pequeñito Normal de ver pues la inmensidad El tamaño de estas rocas La cascada viene desde allá arriba A desembocar aquí en la parte de abajo Y pues a terminar allá En otro sitio que al comienzo lo enfocábamos más o menos Pero vean, esto es bonito Jamás en mi vida me pensé Que íbamos a llegar a un lugar así En el norte A llegar a grabar en un sitio así como este La verdad La creación del pueblo de Bonanza Gira en torno a la actividad minera Que inicia en 1870 en la zona del río Pispis Cuando los explotadores de maderas preciosas El alemán Schull y estadounidense McLean Crearon la empresa Neptuno Las familias de mestizos que emigraron atraídas por el oro Dieron al origen al pueblo San Pedro de Pispis El alemán Schull y estadounidense McLean El alemán Schull y estadounidense McLean Bueno pues mi gente Llegamos a una parte que le llaman un acopio Un banco de materiales Donde las personas que se dedican a extraer material A excavar piedra y todo eso Lo traen a vender aquí a una empresa llamada Enco Todas esas montañitas de diferentes colores Diferente material que ustedes están viendo Es oro Todo eso es oro Solo que no se le ha dado el proceso Y apenas es donde vienen a vender el material aquí A esta empresa Pero todas esas montañitas que ustedes ven es oro Por algo le llaman el triángulo minero mi gente Porque donde Rosita, Siuna y Bonanza Donde estamos Son lugares donde se extraen grandes cantidades de oro Y algo que me estaban comentando Ahí ustedes ven Esas personas están llevándose su material en saco O sea ¿Por qué se lo llevan? Me comentan que es que no se lo aceptaron Que les querían pagar algo que no es Y por ende Pues se lo llevan Y me dicen que se lo llevan Después lo mezclan con otro material Y en dos semanas ¿Cómo que lo regresan? ¿Se imaginan cuántas toneladas Pero tonelada, tonelada, tras tonelada De material Entra aquí todos los días Vean las cantidades de camiones que hay allá Todo el día Todos los días Entra material aquí Miren Son hectáreas Esto no es pequeño Esto es grandísimo Cualquier cantidad de material mi gente Hay que aclarar nuevamente Ahí no se le ha dado el proceso al oro Apenas es como el primer El segundo paso Porque el primer paso son las personas Que trabajan extrayéndolo Traen el material a venderlo aquí Aquí lo evalúan Le dicen Te damos tanto Se lo compran Y ya después del proceso Que se le da En la empresa Mi gente Pero miren Me comentaban que cuando el material está bueno Puede estar valorado Hasta en 100 mil Y 80 mil Córdoba Esto no Es un trabajo Pesado Pero vale la pena Puediéramos decir Tengo que volver Sí o sí A Bonanza Para hacer un reportaje especial Solo De lo que es La extracción de oro Que increíble mi gente Una tremenda experiencia La que nos llevamos aquí Desde Bonanza Desde la reina De las montañas Desde el triángulo minero Mi gente Increíble Todo lo que hemos vivido aquí Espero que hayamos disfrutado De este video Que hayamos aprendido Y que hayamos conocido juntos Y esperamos pronto Una nueva aventura Una nueva experiencia Mi gente La verdad Más que contento Con todo lo que Logramos conocer aquí En Bonanza Agradecemos a las personas Que siempre Apoyan el video Apoyan el contenido Y bueno pues mi gente No olviden suscribirse Este es un gran sacrificio Viajar más de 15 horas Andar grabando Andar documentando En el sol Caminando bastante Buscando los recursos No es fácil Entonces Compartan Suscríbanse Y apoyen el contenido Nos miramos pronto Mi gente